en Pure Innovation en la sección de CBD porque no... Si quieres ahorita te voy a dar acceso para que, ahorita pedimos para que puedas compartir también pantalla. Si quieres termino esta para que no se nos... Prefiero si lo haces tú, si no me vuelvo... Ok, 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 ok. Pure Innovation en la página, ¿no? Sí, pureinnovationstext.com y hay una sección que dice CBD. Perfecto. Pues bueno, vamos empezando. Muchísimas gracias. Buenas noches por acompañarnos una vez más aquí al Cannabis Mexico Summit donde desde hace una hora empezamos a platicar acerca de proveedores, proveedores de alta calidad para este mercado mexicano que estamos arrancando, que estamos desarrollando y que al menos en la parte médica ya estamos disponibles tanto para la importación y como para poder empezar la tramitología, ¿no? En esta noche vamos a tener un gran invitado. Bueno, aparte de... La vamos a dividir en dos partes, es lo que les quería comentar. Vamos a empezar hablando de Misobio, que es una empresa de la República China donde están desarrollando ya los canales para poder hacer la venta en México de materia prima. y en segundo lugar vamos a amarrarlo con Jorge Sánchez, George Sánchez de Innovation Technology que nos va a platicar también de los productos y el desarrollo que estamos haciendo en los laboratorios en Estados Unidos. Entonces, te saludo, George. ¿Cómo estás? Un gusto, Israel. Gracias por la invitación y feliz, feliz aquí de compartir información con todos y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a la primera parte de la presentación. Teníamos pensado que Alicia Cuervo, la directora comercial de Misobio, de la representación de Misobio en México, estuviera con nosotros, no pudo estar con nosotros. Entonces, yo lo voy a comentar, vamos a platicar rápidamente de lo que estamos haciendo. Pero lo que se trata es de traer material de alta calidad y productos de alta calidad para el desarrollo de nuevos productos en México. Es materia prima de donde estamos, lo que pensamos es que se va a necesitar un desarrollo integral de proveedores en México, por lo tanto, vamos a necesitar de al menos un año, dos años para poder tener productos de alta calidad en México. Lo que nos permite un margen de movimiento, como para poder encontrar proveedores que estén en otras partes del mundo. Y lo que les queremos presentar es la primera. Déjenme ver, porque esto ya se me fue para atrás. Ahí está. Lo que les queremos presentar es una opción, una opción que tiene muchas ventajas. La primera ventaja es que es una fábrica china donde son los líderes en el desarrollo de plantaciones en China. Llevan mucho tiempo generando ya productos de alta calidad para el uso médico. Y desde hace unos años, como siguieron las licencias, solamente hay cuatro licencias para el uso médico allá en este país de Oriente. Y están desarrollando los canales de distribución a nivel internacional. Entonces, por un lado, es un sistema que tiene alta confianza en el tema de calidad. El tema de investigación, de producción y de calidad está embebido dentro del DNA de Miso Bio y de Fang Shen Group. Les voy a decir cómo estamos organizados. Fang Shen Group es la farmacéutica, una de las farmacéuticas más grandes de China. Y Miso Bio es el distribuidor internacional autorizado para la marca y para todos los esquemas de canabinoides a nivel mundial. ¿Qué hace que sea muy interesante el producto de Miso Bio, sobre todo para un país como México? Uno, que tiene una tecnología de extracción propietaria, que es de HSCC, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. También se produce, producimos productos de White Label y por el otro lado, también producimos productos a la medida. Entonces, gente, personas, laboratorios, todos los que quieran desarrollar un producto, el rango de calidad que se puede encontrar en la multiplicación que se puede hacer a través de un producto de importación en China es amplio. No solamente es un producto que vaya a llegarles de un mismo modo, sino que podemos ir para allá y podemos diseñar un producto que se pueda reproducir en masa. El mismo procedimiento que se hace para los teléfonos celulares, para las computadoras, para todos los productos que se producen en China se puede hacer a través de una ingeniería que sea local, pero la producción que sí se puede hacer y es legal, se puede empezar allá y después se puede importar con los permisos y los proyectos necesarios. Y aparte, este modelo que estamos desarrollando con Misobio cumple con los temas de mejor servicio porque tenemos una representación en México que está lista para poder desarrollar el negocio, para poder proveerles de la mejor materia prima y ahí vamos para adelante, que es la parte de sorpresa, es todo lo que estamos haciendo. Probemos de los mejores ingredientes. Entonces, me voy a saltar esta parte porque lo que me interesa es hablar de dos cosas que estamos proveyendo ya en cantidades para la República Alemana y para Europa. Estamos proveyendo de isolados de CBD y aceites de full spectrum, donde en el isolado podemos llegar hasta el 99% de pureza. Todos tienen certificados de GMO y todos tienen certificados de GEM directo. Estos son productos que están hechos con cáñamo, no los estamos haciendo con cannabis, se están haciendo directamente con implantaciones de cáñamo. También, aparte de lo tradicional, CBD, aceites de CBD, podemos generar moléculas específicas de CBG, de CBDB, de THC, de CBDA y otras que se puedan hacer directamente. Básicamente, lo que vendemos en Mayoreo y que podemos ya traer a México y que estamos desarrollando toda la infraestructura para poder poner en México para laboratorios de grado médico, es destilados sin THC, todos los aislados que vayan desde el 95% hasta el 99% de pureza de CBD y además podemos hacer customización para estos, los solubles en agua, que son del 10 al 20%, que estos también deben de pasar con un procedimiento adicional para el tema de solubilidad, que ahorita les vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, que es George. Y los aceites de broad y full spectrum, que pueden ser sin THC y pueden ser con un porcentaje pequeño de THC. Todo esto exclusivamente para el grado médico, que es lo que la legislación en México nos permite. A un lado a eso, podemos hacer productos white label terminados, podemos, a los productos le podemos poner tu marca, podemos poner marca dentro de vaporizadores, aunque estos no se pueden en México, eso sería para otros mercados, pero podemos hacer productos cosméticos que ya tenemos desarrollados o productos a la medida, mascarillas, cremas, cremas para ojos, también podemos hacer cápsulas y destilados y podemos hacer tinturas directamente de la fábrica sin que tenga que pasar ningún proceso en la ciudad o en el país en donde viven. La idea es que nosotros proveíamos de todos los productos de alta calidad para que no sea necesario ni que se haga un reproceso en alguna fábrica que no tenga los lineamientos ni tenga las medidas de seguridad y de confianza específicas. Entonces, esto es tanto para el país México como para otros países de Latinoamérica que pudiéramos entrar a través de representaciones y clientes que les interese el desarrollar este producto en sus áreas. Los factores que nosotros creemos que son muy importantes es el manejo de la genética. Hay más de 40, de 30 años de genética china que se está implementando para la maximización de un destilado que sea lo más atractivo posible y que sea lo más eficiente posible para poder producir. Para esa producción tenemos más de 400 hectáreas de plantación que se van a triplicar para el 2023. Entonces, otra cosa que garantizamos es tanto la calidad como la cantidad. Podemos mantener una producción estable. No va a haber un tema de que haga falta ni de que no se pueda producir. Tenemos esa capacidad para poder hacerlo. Ahí tenemos una tecnología propietaria para la extracción que se llama HSCC, que es High Speed Centrifico Counter Current Chromatography, que básicamente es un procedimiento centrífugo, disculpenme, que tiene ingeniería de AI para maximizar la eficiencia. Este procedimiento es propietario. No hay en ninguna otra parte del mundo. Y la otra cosa que tenemos es ya tenemos acuerdos con varias personas internacionalmente, agencias, agencias de customs para poder enviar y para poder manejar el tema logístico sin ningún problema desde China hasta cualquier parte del mundo, pero en específico para México con la representación en México. Uno de los más grandes productores en China, básicamente lo que estamos hablando es de tener producto de alta calidad que se pueda usar, que pueda estar listo para entrar al mercado, que si se necesita cantidad, necesitas estimaciones específicas tanto de pureza como de escalabilidad las puedas tener, que si necesitas un producto específico también hay una opción de producirlo directamente en nuestra fábrica en China. Y la última cosa es que podamos tener ya listo una persona en México, una estructura en México para poder distribuir y para poder entregar producto terminado a los laboratorios y próximamente al mercado de uso adulto. Tenemos, estamos preparando toda la parte de GMP, si te estamos terminando ya todas las certificaciones para Estados Unidos y para Europa, entonces eso es muy importante porque a la vez de que estamos entrando al lugar, al mercado mexicano, ya estamos desarrollando todo esto. Ya estamos haciendo los primeros preavances para hacer la primera importación. Tenemos muestras ya para poder integrar en tu catálogo de distribución, en tu catálogo de productos como laboratorio, como distribuidor, como broker. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros. Les voy a dejar nuestros datos. Toda esta información la pueden ver a través mía, Israel Madrid, de Grupo Nativa. Mi teléfono es el 5616-878-8664. Y muchísimas gracias por la parte de mi soviro. Les doy las gracias a todas las personas que nos han mandado ahorita mensajes, que están interesados en la distribución o en la compra o que ven algo de valor en esta información que traemos y que creemos que puede ser muy importante para ustedes que están distribuyendo. Y con esto terminamos. Me tocó tanto cómo moderar, cómo presentar. Les doy las gracias por esto. Con esto pasamos a la siguiente fase de nuestra presentación del día de hoy, que es lo que sigue, ¿no? Lo que sigue es ya tienes un producto, ya tienes una materia prima adecuada, ya tienes un desarrollo. Ahora lo que necesitas es tecnología, lo que necesitas es conocimiento, lo que necesitas es un laboratorio de alta calidad que esté metido en el desarrollo de las moléculas adecuadas. Y para eso nos va a acompañar mi amigo Jorge Sánchez. George, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Israel? Hombre, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo de verdad que vengo a darles buenas y malas noticias, pero sobre todo soluciones y a contarles, digamos, que la realidad de muchas de las cosas que están ocurriendo en la industria del producto terminado. Muchísimas gracias, George. Cuéntanos, ¿qué estamos, qué, cómo ves el mercado? Y siempre tú y yo terminamos platicando sobre una de las cosas que son muy importantes, que es la entrada de todos estos productos con CBD implica varias cosas, varias cosas como que lo que se anuncie dentro de la botella sea lo que al final el cliente consuma, que haya una calidad muy específica en la parte del delivery y en el acceso molecular al cuerpo. Cuéntanos un poquito de eso para saber qué es lo que están haciendo en Innovation Tech. Bueno, primero voy a empezar por, obviamente, nosotros como laboratorio FDI, GMP, pues producimos todo tipo de productos y-label por más de una década, ¿no? Fabricamos todo tipo de líneas de skin care, sea usando cannabis o cualquiera de sus derivados, sí o no, suplementos vitamínicos, productos para el dolor, para el sueño, bebidas, té, café, con infusiones, ¿no? Sea de CBD o de vitaminas o de sabores como tal. Digamos que uno de los temas por los cuales quiero, digamos que esta noche transmitirles, no sé si recuerdan que, por ejemplo, el e-fly hizo un reporte de varias marcas que compraron y enviaron a testear que aparecieron con CBD unas y otras sin CBD. Digamos que esto fue muy bueno que lo hubieran hecho, pero quedó faltando el por qué muchas de esas marcas no reportan el CBD. La mayoría no es porque no quieran poner el CBD en el producto o no lo hayan puesto originalmente, ¿no? Voy a empezar por explicar algo que, pues, lo más seguro todos sabemos y es que estamos hablando de que el CBD o cualquier tipo de aceite es no polar, ¿correcto? O sea, no se mezcla con el agua en su naturaleza. Entonces, lo bueno de esto es evitar que suceda lo que ha pasado o sigue ocurriendo, digamos, que en la industria aquí en Estados Unidos cuando se trata de este tipo de productos que vaya a ocurrir en México y, pues, empresarios pierdan muchísimo dinero en ese sentido. ¿Qué ha hecho la industria? La industria te vende productos water-soluble de CBD o THC o cualquier tipo de producto, pero realmente no son water-soluble. Lo que son es compatibles. Son compatibles con el agua y tú visualmente ves que se disuelven en el agua, pero debes de entender qué es lo que está ocurriendo detrás de esto. Las tecnologías que utilizan son obviamente para mejorar la biodisponibilidad en el cuerpo rebajando el tamaño de la molécula, sea con nanotecnología, digamos que alguna gente ha usado zonificación, ha usado una cantidad de equipos tecnológicos y gigantes para hacer nanoemulsiones que puedan volver el producto soluble y entre esas están, digamos, que los liposomas. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Y es ninguna de estas tecnologías funciona para bebidas o para hacer infusiones dentro del café con CBD o té con CBD y voy a ir, digamos, que a ese punto. ¿Qué ocurre? Digamos que el liposoma, que es por decirlo así, el que más es, digamos, que se puede llegar a acercar un poco a lo que hacemos nosotros. En el tamaño de la partícula, nosotros estamos menos de 100 nanogramos, o sea, más pequeños que un, básicamente que un blood cell, que un, ¿cómo se dice blood cell en español? Célula, un glóbulo blanco. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre trato de hacer este ejercicio lo más recreativo posible. Imagínate que tú compraste un CBD que te dijeron que era completamente soluble, ¿correcto? Tú vas a esperar que cuando empieces a embotellar, cojamos de ejemplo que sea agua o cualquier tipo de bebida que tú estás embotellando, al vaciar ese CBD dentro de una tanqueta con, digamos, mil galones en el que tú estás esperando que cada botella de CBD tenga 20 miligramos según el cálculo del CBD que pusiste, ¿correcto? Lo mezclaron y visualmente tú lo ves homogenizado. ¿Qué ocurre? Este tipo de moléculas o ese tipo de encapsulaciones es como una pelota de tenis que empieza a pegar, pero cada vez crece más, crece más, crece más hasta que deja de estar estable y ellas tienen, se atraen a ellas mismas mientras están flotando, pero tú visualmente no lo ves. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que empiezas a más producir, quiero que me hagan mi bebida de agua con CBD desde el momento en el que empiezas a inyectar y esperabas que cada botella quedara con 20 miligramos de CBD, una quedó con 20, una quedó con 10, otra con 7, otra con 2, mil con cero y exactamente. Porque como ellas internamente se buscan entre ellas y se adecúan, pues no está homogenizado como lo que puede ocurrir con el azúcar que tú de atrás pones una en un label que cada botella tiene 5 gramos de azúcar por decir cualquier cifra correcto o tantos gramos de cualquier otro ingrediente. Con el CBD o THC, con ese tipo de tecnologías no ocurre. ¿Cómo llegamos nosotros a este tema? Y digamos que es un tipo de información que en este momento ya Israel la sabe, pero que no la puedo decir aquí por temas de NDA. Exacto. Pero aquí en Estados Unidos existe una sola marca y eso quiero que es difícil. Una sola marca en el mercado que en todos los COAs, o sea, los reportes de laboratorio, no sé cómo se dicen en español. reportes de laboratorio. Certificate. Exactamente. Certificado de análisis. Certificado de análisis da el reporte de la potencia y que el CBD y todos los cannabinoides están ahí. Es una sola bebida. Nosotros hemos estado en todos los expo que se puedan imaginar de los Estados Unidos y todos los expo que te puedas imaginar en Europa. Trajimos bebidas de Europa. Clientes principales con el BUD más grande de su laboratorio. Agua con CBD. Trajimos todas esas bebidas porque nos pidieron que las trajéramos a testear. Ninguna tenía el CBD que estaba en el label y no porque no se lo hubiesen puesto. Eso es lo que hay que entender. No, es que no le están robando a la gente. No pusieron el CBD. No, no es así. Entonces, digamos que arrancas mal porque desde que hiciste el embotellamiento no quedaron iguales. Correcto. Pero, ¿qué ocurre? Como la molécula no es estable, vamos a coger de ejemplo las botellas que sí quedaron con 20 que de suerte no vas a saber cuántas son. Las que quedaron con esos 20 miligramos ¿qué ocurre? La molécula se va a romper. Bueno, entonces al romperse la molécula y salirse el aceite al no ser polar pues él se va a adherir al frasco o al envase que esté más que en la misma bebida. Entonces, cuando lo envíes a testear un mes después, dos meses después, pues los 20 miligramos de CBD que esperabas que estuvieran ahí aparte de que al romperse se va a empezar a tener problemas de oxidación o sea, a cambiar el sabor, a cambiar el color y otro tipo de cosas ya no va a tener los 20 miligramos de CBD sino que va a tener 10 o 5 o 7 o 2 y cada vez va a ir mermando va a ir mermando mucho. De Inglaterra de la feria solamente una bebida de las que trajimos tenía CBD y ya estaba en el 50% del CBD que decía en la etiqueta. O sea, ya había perdido el 50% de la potencia. Aquí en Estados Unidos la FDA te permite estar o un 20% por debajo o un 20% por encima. Para nosotros como laboratorio y en nuestras exigencias es absurdo que permitan que tú puedas estar un 20% menos y nosotros siempre apuntamos a que estés exacto o estés un poco siempre por encima de lo que le estás ofreciendo a tu cliente. Digamos que a veces como latinoamericanos pensamos que en Estados Unidos es donde más demandas y suba y todo ese tipo de cosas. Se pueden quedar aterrados y obviamente no lo puedo decir aquí pero tú puedes entrar a página de internet de una bebida por ejemplo que es gigante en este país que está en todos los medios comerciales y está el reporte de laboratorio de ellos que dentro imagínate dentro de la misma inocencia de la empresa ha puesto el reporte de laboratorio en el que en el label dice 20 miligramos de CBD y Broad Spectrum etcétera y en el reporte en la potencia dice 1.6 de los 20 que están anunciando y en otro dice 3.5 claro como ellos como fabricantes de bebidas lidiar por decirlo así o trabajar con este tipo de ingredientes no es su experiencia sino bebidas azucaradas o bebidas para energéticas etcétera pues no saben o están esperando en el reporte que cambie eso ni siquiera lo miran ellos simplemente miran ah ok la bebida no tiene nada que le haga daño a nadie sabe igual como siempre para afuera pero ese no es el mercado y eso te sucede en un país como Colombia o como México estás en los periódicos al otro día al otro día estás en los periódicos y te están dando durísimo entonces eso es lo que ocurre en el tema de las bebidas y lo mismo ocurre en el café voy a parar un momentico aquí y voy a repetir una frasecita así es siempre que tú vayas a comprarle a alguien un producto que te están diciendo que es soluble tú tienes que hacer estas preguntas usted me garantiza que ese producto cuando esté en la bebida no se va a oxidar usted me garantiza que no va a perder potencia usted me garantiza que no me va a cambiar el sabor de la bebida usted me garantiza que no se va a oxidar si está en la luz o está en el calor usted me garantiza que lo puedo poner en una botella transparente o de plástico si usted me garantiza todo ese tipo de cosas yo le compro ese producto que usted está diciendo que es soluble el 99.9 de los laboratorios de nuestro planeta te van a decir que no lo pueden garantizar esa es la realidad de la industria y te voy a explicar el por qué nosotros los ingenieros químicos lo que hace es un Micell Technology y hay que tener cuidado cuando te diga alguien que tiene un Micell porque te lo tienen que probar ¿por qué te lo tienen que probar? y en esto si lo menciono ¿por qué te lo tienen que probar? en el expo de Birmingham antes de que arrancara todo el tema de la cuarentena el año pasado eso fue a finales de febrero entre uno de los stands más grandes estaba Swedish Swedish Cannabis creo que gigantes son gigantes en Europa y decía que su producto solubre era Micell conocimos al dueño que se acercó y traía su producto en una botella oscura y apenas lo vimos le dijimos ¿pero por qué le llamas Micell si tienes el producto en una botella oscura? tienes problemas de oxidación y él dijo no decimos Micell porque es que el nombre Micell nos gusta nos pareció bueno para el marketing pero es que Micell es cuando tú estás llevando una molécula a otro nivel a otro tamaño y eso es que oye George perdóname ahí justo yo te quería nada más comentar que hay muchas personas en México que están vendiendo este nano CBD nano le dicen aquí en México pero igual o sea se refiere a esta tecnología claro lo que pasa es que no la nanotecnología es por decirlo así como el primer paso de reducción que tú le haces a la molécula te cuenta que la llevas a 400 nano size por decirlo así o 300 dependiendo de quien lo haga eso sirve y esto es importante entenderlo eso sirve si tú lo aplicas a un producto que de pronto es para el dolor correcto para poder que entre en la epidermis ya pero porque va a dar va a tener mejor absorción en el cuerpo nosotros en productos que son para la piel llevamos la molécula todavía muchísimo más pequeña por la capacidad que tiene nuestro ingeniero químico de ese especialista en este tema pues de trabajar con moléculas y generar y que sean estables que no se rompan ¿no? entonces de la misma forma como van a entrar en la epidermis porque ese es el otro problema ¿no? que la gente fabrica productos para el dolor con CBD pero no vuelves a vender vendes una vez y no vuelves a vender porque si el cliente no sintió que lo ayudó no pues no te va no te va a volver a comprar por eso muchos de esos productos que diseñamos en ese sentido aparte de tener CBD jugamos con una combinación de otros productos naturales que ayudan también para el dolor para la inflamación para que el CBD sea un elemento más potente que es muy bueno pero no esté solo esperando que haga el milagro ¿me entiendes? porque digamos que ahí existe una una confusión en ese sentido tampoco podemos esperar que el CBD haga absolutamente todo el trabajo ¿no? tomé CBD y ya se me acababa absolutamente todos los problemas en la vida entonces voy al ejemplo del CBD en las infusiones de café porque básicamente ocurre lo mismo y aquí y es importante por favor y hasta tomen nota en este en este tema cuando tú vas y miras en internet en Amazon o donde sea y busques café con CBD tú vas a encontrar que el reporte de laboratorio que tienen ahí te indica la cantidad de CBD que hay en la bolsa ¿correcto? y eso es muy importante tú tienes que saber que la bolsa dice 200 miligramos de CBD y el reporte laboratorio dice que obviamente estamos tomando ejemplo de CBD pero esto ocurre lo mismo sea Broad Spectrum o sea con THC ¿no? yo uso la palabra CBD pero generalícenlo por decirlo así entonces digamos que cuando ves ese pues estás buscando que no tenga nada tóxico para el cuerpo cuando lees absolutamente el full panel perfecto ya sabes que está ahí y que el CBD está en esa bolsa pero esa no es la forma correcta de testearlo la forma correcta de testearlo y de que tú le cumplas a tu cliente es que quien haga el test ese third party lab ¿cierto? que es quien nos certifica nosotros no nosotros mismos debe de colar el café porque ninguno coge una cucharada de café y se la mete a la boca entonces ¿qué ocurre? como al café le hacen la infusión con nanotecnología con liposomas y todo este tipo de cosas que la molécula no es estable apenas cuelan el café la molécula se revienta y en la taza de café no terminó nada y lo que cae hace ver tu café como si les hubieras tirado una cuchara de aceite de oliva ¿no? entonces pues para eso le tiras gotas del aceite de CBD encima al café y se acabó ¿me entiendes? o sea esa es la realidad entonces siempre tiene que decir en español no sé cómo le irán a poner después de colar pero aquí en Estados Unidos se dice se dice brew no existe ningún laboratorio y esto lo digo de frente que te esté de esa forma más que nosotros en este país al punto que para lograrlo nosotros nos tocó comprar las cafeteras porque como hacemos Nespresso Cops Keurig y café normal y enviarlas a dos tipos de laboratorio diferentes regalarles las cafeteras para decirle hágame el favor y cuele el café y dígame cuánto café hay en cada taza ¿por qué? porque nuestro label le debe decir al cliente que cada ciertos gramos de café cada 20 gramos de CBD le van a quedar a usted en su taza 20 miligramos de CBD según lo que tú esperabas o la cantidad de infusión que se le hizo al producto entonces esa es la forma correcta en la que tú le cumples a la persona porque los tés Israel eran absurdos eran de que en la taza de café el reporte era 2 miligramos de CBD y estás esperando que quedaran 30 1 miligramos de CBD y nada o cero entonces digamos que básicamente a eso es lo que a lo que quería llamar más la atención porque es un tema en el que nosotros por trabajar de hace muchos años con la industria de la bebida no con empresas que dicen hazme el favor y me hace 5 mil botellas de agua no donde te hacen un vas y lo mínimo son 100 mil latas o sea nosotros hemos podido por decirlo a lo colombiano usar los juguetes más grandes que existen para probar con un cliente que vende más de 10 millones de latas de la cantidad de bebidas que tiene en su marca no solo la que sacó con CBD y probar en 100 mil latas y decir ok dame este primer bash como salieron ok testéame el último bash este también este también perfectas y llegamos a este punto que se me olvidó contárselos después de que este cliente había perdido casi medio millón de dólares en comprar diferentes CBDs con supuestamente water soluble no y las preguntas que les dije al inicio escríbanla grábensela a cada feria que vayan con cada persona háganla de frente así es la verdad cuando te están diciendo que tu producto es soluble considero considero que es bien importante lo que tú estás diciendo George porque de cara a lo que está pasando en México pues hay una gran expectativa y ahora pues vienen muchas personas a ofrecer todas las posibilidades todos los productos que te imagines con el el apellido CBD infused pero es muy importante entender la importancia de la biodisponibilidad porque si ese si ese si ese interrogante no está correctamente resuelto pues simplemente estás poniéndole CBD en el mejor de los casos para tirarlo o en el en el peor de los casos solamente se está poniendo en la etiqueta y se está simple y llanamente estafando a la gente entonces es un tema supremamente serio a prestarle atención y yo creo que es un hábito muy sencillo que hay que promover entre las personas y es hay que acudir y aprender a leer los COAs esa es la herramienta para navegar este este mercado no no crees tú George no y acabas de nombrar algo que se me estaba olvidando digamos que el motivo por el cual se se crea una nanotecnología un liposoma un my cell solution que es lo que hacemos nosotros el primer motivo por el que se crea es para que tenga mejor biodisponibilidad en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no está diseño para digerir grasas como si otro tipo de alimentos por eso la biodisponibilidad de las de del aceite bajo la lengua y demás por más que lo aguantes un tiempo etcétera puede estar en un 12 o un 20% si mucho mientras un my cell estás por encima de un 90% de biodisponibilidad de lo que tú estás consumiendo ese es el motivo por el cual realmente se hace ese tipo de trabajo que es lo que ocurre que cuando se lleva a bebidas o a café o a este tipo de 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 productos que están infused pues tú necesitas que el cliente cuando se lo tome todavía es de my cell porque si si se vuelve y se convierte en aceite lo único que hiciste fue una trampa ahí de marketing pero realmente al cliente no le diste nada y ni siquiera terminó consumiendo por lo que realmente pagó porque una bolsa de café con CBD pues va a costar muchísimo más que una bolsa de de café ¿cómo se llama? de café normal ¿no? y la realidad es que cuando se hace algo mal hecho estamos al borde de que alguien inteligente te ponga en líos porque alguien inteligente que escuche por ejemplo esto que yo estoy contando esta noche y diga no sé vamos a usar de ejemplo al señor Israel sacó un café que cuando después de lo cuela el CBD no está ahí y él escuchó esto va y compra el café de Israel se gasta 150 dólares lo envía aquí a Caixa Labs o a Infinity en LA y le van a devolver diciéndole no pero pues que ahí no sí el CBD está en el coso pero apenas tú lo cuelas y lo preparas no hay CBD o sea al otro día está Israel en todas las emisoras y en todo lado le están dando le están dando durísimo ¿no? esa es oye George pero también ahí también aparte en la efectividad en el costo de la cantidad de producto al final ¿no? o sea si tú quieres hacer un producto con este producto o con este proceso puedes tener mucho menos pérdidas que podría terminar en una ganancia financiera ¿no? claro digamos que hay que entender y aquí los invito a que me copien en este sentido digamos que olvídate del tema del aceite cuando tú vas a comprar un producto soluble y de las cantidades en las que son ¿por qué? porque tú puedes tener aceite pero ese CBD que está ahí es no está activo ¿por qué me refiero que no está activo? cuando lo vuelves micelar yo te voy a entregar a ti por dar un ejemplo que es la realidad ¿no? algo que te va a pesar un kilo ¿correcto? te estoy dando algo que pesa un kilo pero ese kilo contiene 40 mil miligramos activos de CBD ¿correcto? 40 mil miligramos activos de CBD ¿qué significa que están activos? pues significa que tú puedes decir ok ese kilo que tiene 40 mil miligramos de CBD yo quiero que cada botella de agua en México por dar un ejemplo vaya a tener 10 miligramos de CBD pues tú vas a poder decir ok me alcanza para 4 mil si no estoy mal 4 mil botellas ¿cuánto me cuestan esos 10 miligramos de CBD? 4 centavos 5 centavos 3 centavos y medio dependiendo la cantidad de lo que tú estés comprando o sea pasas a un precio realmente asequible no con algo que te sirve y que es asequible y que es negocio no con las barbaridades de no el producto soluble y me cuesta no sé ponerle un dólar casi que ponerle CBD a una botella quien va y por eso venden botellas de agua sin CBD a 20 dólares en Estados Unidos ¿no? eso es eso es una realidad y una de las empresas aquí en Estados Unidos y una de las empresas que más dinero hace vendiendo agua sin CBD como Lee Fly los descubrió pues le ponen a la publicidad de ellos 10 mil nanograms de CBD es como que ¿qué es eso? o sea es eso simplemente engaña a Lee Fly y les dijo claro estás buscando engañar a la gente porque quien lea eso va a decir no sé qué es pago los 20 pero suena mucho si me suena mucho y ya pero realmente no estás poniendo no te estás poniendo nada y termino con algo en ese sentido Israel al menos pues si tienen alguna pregunta con gusto pero te lo digo porque hemos encontrado clientes que por ejemplo en las ferias les vemos su café por ejemplo les decimos bueno miramos el COA porque tienen el QR code para escanearlo ok pero miran tú no lo testeaste después de colado ya nosotros oliéndolo y probándolo te lo juro estamos al punto de decir sabemos ya si tiene o no tiene le decimos yo creo que tu producto no tiene el CBD después de colar y todo eso y nos han dicho ay ven yo te pago entonces a donde lo mando a que me hagan el COA y hacen el COA y cuando les llega dicen si no no tiene CBD pero nos dicen pero es que yo estoy vendiendo ya muchísimo así yo no me voy a ya no yo no voy a comprar ya estoy vendiendo yo no me voy a poner ahora a comprar el CBD para ponérselo entonces están trabajando para para una moda de momento para vender un momento y no establecer un producto que tenga potencial y terminan haciéndonos daño a la industria del cannabis porque por eso la gente se toma una botella con agua y se gastó un dineral y una semana entera tomando la supuesta agua con CBD ¿no? o el tincture de CBD etcétera y no sirve y no les hace y no les hace nada ¿no? muchísimas gracias George muchísimas gracias George yo creo que ha sido en Lightning o sea la verdad hemos lo que platicaste es de suma importancia como decía Pedro hay que saber cómo navegar dentro de estos productos máxima en una empresa en un mercado que está arrancando que está lleno de productos donde están también en la línea del tema legal ¿no? todo nos hace falta mucho de la parte regulatoria y lo que nos cuentas es de suma importancia para las personas que quieren desarrollar productos de calidad que les otorguen a los clientes número uno una cantidad adecuada de contenido de cannabinoides y número dos que se pueda hacer una absorción también adecuada en el cuerpo y que termine funcionando y no sea nada más algo que está adicionado y que termine siendo como una moda muchísimas gracias George ¿dónde te puede localizar nuestra audiencia? no si puede ser a través de ti para poder tener un 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 seguimiento sobre sobre todo lo que ocurrió en el en el en el Summit te lo agradezco perfecto perfecto ahorita vamos a pedir a través de Pedro por supuesto a través de nosotros a través de Pedro a través mío a través de George por favor este súmense ya me iba a lanzar a lo de Clubhouse ¿vieron? es como la ya lo tengo armado pero por favor síganos también en Clubhouse tenemos una tenemos una comunidad muy amplia de cannabis en español donde esperamos los esperamos a todos si necesitan invitaciones o si necesitan cualquier lado cualquier cosa para poder arrancar pídale a Pedro a George o a mí ahí estamos todas las semanas tres veces a las semanas platicando de cannabis desarrollando todo este mercado armando todo lo que se necesita para que estemos bien y creemos una industria correcta juntos muchísimas gracias George interrumpo un poco a las personas que vieron digamos que aquí en el screen de pureinnovationstack.com si deciden escribirnos por ahí por favor pongan que fue en el en el México Summit para tener por favor una 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 referencia igual nosotros siempre preguntamos cómo supieron de nosotros porque no 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 somos de empresas que anda haciendo marketing como loco no es nuestra necesidad y entonces bueno todo lo que necesiten de producto acá estamos muchísimas gracias Pedro en el chat en el chat pusimos un un handle una una dirección un perfil de Instagram a donde nos pueden escribir para si desean tener sus invitaciones para Clubhouse y bueno definitivamente sigan bueno a Israel a George ya vieron la página Purity Innovations Tech y estamos acá para seguir construyendo esta industria muchas gracias por asistir Israel gracias por la moderación George gracias por estar acá y nos seguimos viendo gracias Pedro gracias George gracias a todos nos vemos mañana hasta luego hasta luego